¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este programa que tanto quieren, tanto pide la gente en redes sociales. Este noticiero con noticias alocadas de todo el mundo. De la ciudad de San Carlos de Bariloche al mundo se llama esto. El día de hoy tenemos nuevamente a nuestro equipo de reporteros más profesional, los más profesionales de todo el país. Están en diferentes lugares y tienen las mejores noticias para contarnos. No se olviden de seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube donde van a ver la repetición de este programa porque nos pueden también ir enviando mensajitos, preguntas y conectándose con cada uno de los reporteros. Así que sin perder más tiempo vamos ya mismos a ver qué tienen preparado para el día de hoy. Así que me comunico. A ver. Chachán, chachán. Hola Yara, ¿cómo estás? Hola. Contanos Yara, ¿qué noticia tenés para nosotros el día de hoy? Una noticia informativa. Una noticia informativa. Muy bien, te dejamos el espacio entonces. Contanos. Noti Loco viene investigando el uso del barrijo. Los primeros datos encontraron fueron haciendo entrevistas. Se decía que no lo usaban porque no podían respirar, era incómodo. Con anteojos se nublaban el vidrio de los anteojos. Pero la realidad es otra. Esta gente no decía la verdad por miedo. Nadie quería usar el barrijo porque no lo usaban en el día a la noche. Se están transformando en vampiros y son muy peligrosos. Todavía buscamos fotos y recabando datos. También se sabe lo más afectados son los trabajadores del supermercado, las farmacias y las carnicerías. Vamos a seguir investigando este caso. Tan solo y está. Es muy raro y loco. Cualquier información comuníquense al Noti Loco. 91 12 4. Hasta la próxima. Excelente Yara, pero muy contundente tu noticia. La verdad que como dijiste vos, esto es una locura. Pueden comunicarse a Noti Loco y tengan en cuenta que Yara les acaba de decir cuáles son los sectores más afectados por esto que está pasando y no perdamos, por favor, no perdamos de vista y de oído lo que acabamos de escuchar. Ella nos acaba de decir que esto se trata de barbijos, vampiros y la situación que estamos pasando que nosotros estamos cuidándonos de un virus. Entonces, esto de los vampiros es totalmente nuevo. Acá la gente se está volviendo loca en Facebook porque dicen ¿cómo es esto de los vampiros? Acá hay fanáticos de películas que dicen llegó el día, llegó el día, esto iba a pasar, yo lo sabía. La verdad Yara, muchas gracias porque a su vez nos dejas tranquilos de que estás buscando información, como lo dijiste, fotografías, videos. Así que a la gente que nos está escuchando, si ve algo, te lo envía directamente a Yara y lo vamos a estar presentando en el programa. Y ya escucharon el número de teléfono que luego va a aparecer en pantalla. Muchas gracias Yara, perfectamente. Y ahora, para descomprimir un poco esta noticia, tenemos acá un personaje súper conocido por todos nosotros. Es una figura internacional, súper famosa. La verdad, le damos la bienvenida a este programa a Marshmallow. Hola Marshmallow, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien. Contanos, ¿en qué proyecto estás trabajando ahora? Últimamente estoy trabajando en un nuevo proyecto con Lit Kila, un trapero de acá de Argentina, y queremos hacer una canción. Perfecto, vamos a tener una producción nacional acá en Argentina. Contanos, ¿y estuvieron pensando más o menos de qué se va a tratar? Ustedes son muy innovadores en todo esto. ¿Qué estilo va a tener todo este nuevo trabajo tuyo en la música? Todavía no tenemos como tanto pensado, pero tenemos unas cosas ahí pensadas. Perfecto, ¿y en qué redes sociales tuyas puede ver la gente este trabajo para enterarse? En Instagram, podría estar en mi Instagram y en el de Lit Kila. Muy bien, y contanos, porque nos habían dicho que había como hubo una pelea hace unos años con este trapero de nuestro país. Contanos, ¿eso fue verdad? ¿Fue mentira? ¿Fue un invento de los fanáticos? Eso nunca pasó, fue un invento de los fanáticos, porque en realidad con Lit Kila nos llevamos bastante bien y eso nunca pasó. Perfecto, entonces acá Marshmallow llevando un mensaje de paz, de amistad para todo el mundo y diciendo que todo esto era total mentira. Acá, Marshmallow, te preguntan tus fanáticos porque en redes sociales nos mandan mensaje y dicen, estamos en agosto, primero de agosto. ¿Nos podés decir más o menos en qué mes podría salir este nuevo trabajo musical? Podría salir más o menos en fin de este mes. ¡Ah! ¡Eso es muy pronto! ¡Guau! Nuestro teléfono se está saturando de llamadas. Marshmallow, gracias por avisarnos esto. Y contanos, ¿qué pensás de estas nuevas formas de hacer música en casa con la pandemia? ¿Qué te parece de todo esto? Y me parece que si es para cuidarnos está perfectamente bien, pero si no, bueno, no sé. ¿Y qué le podés decir a los fanáticos? ¿Qué ideas les das para hacer en esta cuarentena si se aburren en casa? Pueden cantar, pueden dibujar, pueden hacer lo que les haga felices para que se queden en casa. Perfecto, muchas gracias, Marshmallow. Ahora, seguro en un rato volvemos a hablar con vos. ¿Nos vamos ya mismo entonces? ¡Guau! Estamos pasando de un lugar al otro del mundo. Vamos con Ligüen. Hola, Ligüen. ¿Cómo estás? Contanos, ¿cuál es tu noticia? Bien. Bueno, seguimos con los marcadores. Ya tiene nombre esta pandemia, marcadoritis, pero ¿se acuerdan que la vez pasada les contaba que hay un tratamiento en el que vos con los marcadores te pones a dibujar y escribir? Pero ahora se encontró otro tratamiento que a mí ya me lo dieron. Hacer origami o estar con los squishies. Y bueno, la verdad es que ha sido muy efectivo. Y mucha gente ya lo está haciendo, aunque prefieren dibujar y pintar o escribir. Excelente, o sea que hemos sumado dos terapias más para esta marcadoritis. ¿Marcadoritis será? Sí. Perfecto, qué nombre tan peculiar. La verdad que la gente está con esta noticia. Nos preguntaron toda la semana qué pasaba, qué se trataba. La gente decía, creo que lo tengo, creo que me está pasando a mí. Y también, Ligüen, la gente, quería saber a qué número de teléfono puede llamar para conseguir, bueno, comunicarse con vos, saber de tu experiencia con estos tratamientos. No sé bien qué número tendría que decir. Creo que lo tendría que pensar mejor. A quién pueden llamar. Dale, ¿querés darles el número nuestro de la producción por el momento? Dale. Yo, mientras que vos se los das, voy a buscar la caja de marcadores que les contaba la vez pasada, que quedó lleno de marcadores gastados. Perfecto, así nos mostrás. Excelente. Le decimos a la gente que pueden llamar al 0800-112-743-15. Y ahí se van a poder comunicar y cualquier mensaje se lo pasaremos luego a Ligüen. Bien, ahora nos va a mostrar esta caja de marcadores. Así se queda tranquila la gente en sus casas. ¡Guau! Y ahí está. Lampiceras, marcadores. Excelente. Todo un equipo de trabajo ahí en esa caja, ¿o no, Ligüen? Sí. Sí. Acá sigue subiendo cartucheras. Y más y más cartucheras. Todo un equipo. Yo creo que muy pronto vas a poder estar ayudando vos, Ligüen, a la gente con esta terapia, ¿o no? Sí. Te has vuelto una profesional. Muy bien. Antes de finalizar, Ligüen, con tu reportaje, te queremos decir que la gente ha mandado mensajes tan lindos felicitándote por ese dibujo que hiciste en la pared y que muchos están copiando en sus casas. Muchos de tus fanáticos lo están haciendo en sus casas. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a vos, Ligüen. Ligüen, gracias por contarnos y seguir actualizándonos en esta noticia que nos interesa y nos impacta directamente porque tiene que ver con el arte. Y ahora, Chan Chan, nos vamos directamente también con otro personaje que tenemos invitado el día de hoy. Alex, el títere, ¿cómo estás? Todo bien. Contanos, Alex, ¿qué nos vas a contar el día de hoy? Les vengo a contar mi experiencia con la aracnofobia. Yo era aracnofóbico. Un día me fui a un buen chaco y vi una araña. Así que decidí curar mi aracnofobia. Fui con un experto de arañas y me curó. Entendome de la idea de que las arañas no todas son tan peligrosas, sino que algunas son muy malas. Muy bien, queremos agradecer a Nico que nos pudo conseguir esta nota de este personaje, Alex, el títere, que nos cuenta hoy su experiencia con la aracnofobia y cómo pudo superarlo. Su historia que es muy fuerte, que muchos del otro lado lo están viendo. Muchos le tienen miedo a las arañas. Yo también. Contanos, Alex, ¿qué mensaje le darías a la gente para que pueda afrontar este miedo? No les tengan miedo a los reños. Sé que algunas pueden matarte, pero no todas. Perfecto, un mensaje muy claro. Y nos gustaría saber, porque acá nos llegan mensajes y dicen, ¿a qué número puedo llamar para hablar con Alex, el títere? 4-1. 4-1, muy bien. Pueden llamar al 4-1 y ahí los va a atender Alex, el títere, y le pueden preguntar todo sobre las arañas y esta experiencia. Muy bien, Alex, ¿algo más que nos quieras contar el día de hoy? No. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Alex. Vamos directamente ahora con Sofía, que está del otro lado. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, acá estoy en Rusia y vine a practicar bailes de Rusia. Y bueno, también como vine para investigar, me pusieron este vestuario. Además, me enteré que la gente está comprando muchos cuadernos y están escribiendo un montón. Y con un montón de lapiceras. Tienen un montón de cosas y se están acabando los cuadernos y las hojas. O sea que de pronto hubo una ola de compras por cuadernos y lapiceras que te sorprendió cuando vos estabas con este vestuario típico aprendiendo de la culpa. Y te venís a enterar de esto, que es raro o no que pase esto. Hay un montón de pilas en las casas de cuadernos ya usados. Unos que le quedan muy pocas hojas y las lapiceras ya se acabaron y los cuadernos también. Y contanos, Sofía, ¿sabe la gente por qué ahora a todo el mundo le dieron ganas de escribir, de usar cuadernos y lapiceras? No, pero ahora no se sabe. ¿Y están realizando algún tipo de investigación o lo toman como algo bueno, una experiencia artística? Estamos viendo que están escribiendo y la mayoría son estudios que están haciendo y algunos son todos grabados. Perfecto. Y contanos porque la gente está amando el vestuario que tenés puesto el día de hoy. Dicen, ¡qué hermoso! ¿Qué es el baile allá, Sofía, de estos vestuarios? ¿Cuál fue tu experiencia? Fue muy buena y todos los maestros y los maestros que me enseñaron a bailar son muy buenas. Y eso. Muy bien, Sofía, nos encanta. Nos encanta que hayas podido viajar hasta allá en este momento. ¿Están tomando todas las medidas de cuidado del protocolo? Perfecto. 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 Y contanos, Sofía, ¿cuál es tu próxima investigación? Bueno, voy a estar hablando con profesores, padres de los que están escribiendo en los cuadernos y todo, y doctores a ver qué puede ser. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias, Sofía. Vamos ahora directamente con Mika y Mayra, que están del otro lado. Hola, Mika y Mayra, ¿cómo están? Bueno, yo acá tengo tres datos para contarles sobre lo del viajero en el tiempo. Un dato que nos dio fue que va a haber sobrepoblación y entonces la gente las van a mandar a mar. También hablamos sobre la sobrepoblación, como va a haber sobrepoblación, van a destruir algunas ciudades. Una de ellas es Los Ángeles. Y también que los alienígenas existen, pero se esconden de nosotros. Y esos son los datos que tengo por ahora. Ahora, otra noticia, que es que dos niños, llamados Nain y Priscila, encuentran un portal a un mundo paralelo. Dicen que en este mundo paralelo existen seres muy inteligentes que encontraron la cura para el coronavirus o el COVID-19. Y lo que está pasando ahora es que el presidente Alberto Fernández está tratando de negociar con los seres inteligentes para que nos pasen la cura. O por lo menos para que nos pasen la receta. Y bueno, esa es toda la noticia que tengo hoy. Ahora las dejo con mi amiga Mika. Buenas tardes. Yo tengo dos noticias para los que no saben. En la noticia anterior, yo di una noticia sobre que los útiles escolares habían desaparecido. Y en realidad esto fue como un acto de magia. Y ahora están investigando y habían encontrado un acto de magia. A ver, estamos teniendo un problema de conexión me parece. Estábamos escuchando la noticia de Mika. A ver Mika, volvenos a repetir esa noticia por favor. Que habían desaparecido los útiles escolares, lapiceras, cuadernos, todo tipo de útiles escolares. Y que habían encontrado un lápiz partido de la mitad con algo adentro raro. Y encontraron otra pista que es una sábana negra o una capa, que todavía no se sabe muy bien. Y están viendo los ADNs en el lapis y en la sábana, en la capa que tenía el que supuestamente había hecho este fenómeno. Y también tengo otra noticia que había contado también en la clase pasada. En la noticia pasada, que es que los grupos de K-pop se están haciendo muy populares ahora acá en cuarentena. En todo el mundo, se están haciendo conocidos mundialmente. Y que también algunos K-pop están decepcionados, que no pueden venir acá a Argentina por el tema del coronavirus o COVID-19. Y que también mundialmente se están vendiendo sus productos, sus remeras, sus botellas y todo tipo de cosas que tienen estos grupos de K-pop. Perfecto, María y Mica. Fue una información fugaz. Fueron cinco noticias de golpe. La verdad que estamos muy contentos de tenerlas acá en el programa y que nos puedan informar. Y también nos puedan decir lo que van a traer el programa que viene. Porque estos temas que están diciendo ellas se van a seguir desarrollando. Y el programa que viene esperamos ver qué fue lo que pasó con cada una de esas noticias. Muchas gracias, chicas. Muchas, muchas gracias. Qué programa que tenemos el día de hoy. Ya mismo también nos vamos con Giuli. Hola, Giuli, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Soy Giuli, de acá, de la Ciudad de México. Y hoy tengo dos noticias realmente impactantes. Una de ellas es que, para los que no sabían, hace como unos días atrás, unas semanas atrás, un grupo de aliens vinieron a robarle a familias, a bancos y a muchos países. Y antes de ayer logramos capturarlos, los policías lograron. Y yo tuve la oportunidad de entrevistar a algunos de ellos y me dijeron algo realmente impactante. Si quieren pueden ir a verlo en el canal de Noticias TV, que estuve ahí también. Y nos dijeron que iba a haber otros tipos de virus, además del coronavirus, en el futuro. Y que uno de estos se llama el chancherio. ¿Y qué es eso? Que se puede contagiar entre un grupo de cinco personas y que tiene síntomas de chancho. Es decir, que podés empezar a actuar como un cerdo, básicamente. Y también, no solo este virus va a estar, va a estar más virus de otros tipos de animales. Excelente, Julie. Estas dos noticias que nos traes que nos impactan tremendamente porque también... Ah, y no terminé aún. La otra noticia es que realmente nos enorgullece a todas las chicas del mundo y a todas las personas del mundo. Y que realmente nos emociona mucho. Y es que hace unos días atrás, un grupo de chicas, tres chicas, fueron a audicionar para una clase de canto, una de las cinco mayores escuelas más grandes del mundo, y no quedaron por ser diferentes. Entonces, hoy todas las chicas del mundo salieron a protestar por eso, para hacer justicia por ellas. Muy bien, muy bien. Nos parece importante, Julie. Yo te iba a consultar justamente por esta última noticia que nos contabas y te habías enterado, pero obviamente, como sos una reportera excelente, lo dijiste vos y ya tenías la noticia preparada. Te vamos a pedir para el próximo programa que consigas más información y una entrevista con algún médico sobre esto que nos contabas de estos síntomas de chancho, este nuevo virus que está apareciendo, ¿sí? Sí, sí. Perfecto, muchas gracias, Julie. Y ahora, llegando hacia los últimos minutos de nuestro programa, le vamos a dar la palabra a nuestro último reportero del día de hoy. Hola, Emma, ¿cómo estás? Bien, usted, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Esperando escuchar a ver qué es lo que tenés para nosotros el día de hoy. Ok, yo vengo a Colombia, yo nací en Colombia. Y yo me vine hace poquito, hace como una semana. Y cuando estaba allá en Colombia, había muchos contagios que salían sin tapabocas, que se tornaban así en la calle como si nada. Incluso había muchos protestando, por ejemplo, que les molestaba utilizar el tapabocas porque los que tenían lentes en España ni se les mojaban, especialmente por el cambio de clima. Entonces, no les gustaba sentir los ojos así también mojados y acharcados. Entonces, no utilizaban tapabocas ni nada. Hubo un caso en Colombia en donde uno se contagió, pero fue súper grave porque fue una mujer embarazada. Ella utilizaba tapabocas y eso, pues eso hice ella, no sabemos. Y le contagiaron el coronavirus. Y cuando nació su bebé, su bebé también nació con coronavirus. Por poco casi se muere, pero por suerte y el suicidio no se murió. Pero eso nos deja una enseñanza de que hay que utilizar tapabocas. Y cuando agarramos a salir a la calle, ser respetuosos. Si vamos a estornudar, que sea aparte y no hacia las personas. Perfecto esto que decís a lo último, Emma, y me gustaría que cerremos el programa con un mensaje. ¿Qué podrías decirle vos a las personas, a todos los que nos escuchan, a los niños, a los mayores? Un mensaje de cuidado con el uso de tapabocas y medidas de protección. Contanos, ¿qué mensaje le darías vos? Muy bien, para todos los que están viendo este programa, por favor, que utilicen el tapabocas, utilicen protección y para que no se contagien, para que no, si tienen coronavirus, para que no contagien a la demás gente y se acabe todo esto. Y si no tienen tapabocas, o no tienen plata, o no tienen tampoco la mascarilla, se puede utilizar también una bufanda o un cuello. Y si hace mucho calor, procurar no salir tanto. Y si es urgente, tener que arriesgarse a taparse con una bufanda o así sea, no mirar a nadie e ir con el brazo tapado o con la manga. Excelente, Emma. Y también los que tienen lentes como yo, yo sé que los molestos son, y se van a empañar, especialmente porque a veces está haciendo frío y se me empañan mucho más. Les recomiendo que utilicen lentes de contacto. Si no tienen o no pueden comprarlos, les recomiendo que inhalen por la boca y solten por la nariz, porque así no se les empañan tanto los lentes. Excelente, Emma. Un gran mensaje para finalizar este programa. Así que bueno, nos quedamos sin minutos para este programa y nos despedimos todos, a todo nuestro público. Muchas gracias por estar ahí. Los saludamos a todos desde acá, desde este programa. Y nos vemos en el próximo con más noticias alocadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!